¡Muy buenas jefes del BIM! Aquí nuestra Santa María de Especialista 3D y hoy te voy a contar por qué creo que la youtuber Ter ha hecho más bien poner esa etiqueta de arquitecto que Norman Foster, Sergio Jadid y Santiago Calatrava juntos. Para los que no conozcáis a Ter, Ter es una arquitecto que es también youtuber. Os dejo ver un poco su canal, que de verdad qué maravilla de canal de youtube tiene esta este agujero. O sea, cada una de estas miniaturas es una obra de arte, pero no me voy a enrollar con el tema de las miniaturas. Este tema viene a cuento de una pregunta y una reflexión que se hacía a Mercedes Andea Nueva sobre si podía seguir diseñando y siendo arquitecto dedicándose a la vez a las metodologías BIM. Es algo que veo que viene siendo a la vez una pregunta, una inquietud, pero también una frustración, porque claro, después de haber estudiado seis años de carrera y de repente estudias un año de metodologías BIM y ya solamente te puedes dedicar al BIM, de ahí viene un poco esa frustración. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver con Ter? ¿Y por qué la estoy poniendo de ejemplo? Pues lo vais a entender enseguida. Ahora mismo, según sales de la carrera de arquitectura, hay dos corrientes, que se corresponden con esta versión blanco y negro del tema de la etiqueta de arquitecto, que son o me dedico a arquitecto y trabajo de lo mío, ¿vale? Hay gente que venera el tema de ser arquitecto. Oye, es una salida, es un blanco que dice que lo mejor es dedicarte a la arquitectura y que todavía hay salida a sitio de ánimo. Y luego está la otra vertiente que dice que el mercado de arquitectura está saturado y que te dediques a otra cosa, en plan pues dedícate ya a ser cocinero, porque sinceramente en arquitectura pues no hay mercado, no hay mercado y entonces nos tenemos que dedicar a hacer abrir una pastelería. ¿A qué viene esto? En este canal siempre intento daros una visión amplia, que entendáis que las cosas no son siempre blancas o negras, que pueda haber una gama de grises entre medias. Y para eso me parece muy muy ilustrativo el tema de los arquitectos youtubers. Y ahí es donde entra TER, para mí la reina absoluta. Y me voy a explicar un poquito mejor con un esquema. Digamos que nosotros, en nuestro entendimiento de las profesiones, tenemos por un lado la etiqueta de youtuber y por otro lado tenemos la etiqueta de arquitecto. Y sí, hay más de un arquitecto que se dedica al tema de youtube, aunque penséis que TER es the one and only, hay más de un arquitecto. Ejemplos que se me ocurren a mí, pues por ejemplo está Dolce Placart. Dolce Placart era arquitecto, pero digamos que si hiciéramos una línea que uniera el tema de arquitectura con el tema de youtubers, pues Dolce Placart se habría posicionado completamente encima de lo que es la etiqueta de youtuber. Habría renunciado, salvo en un par de vídeos que dice que porque estudia arquitectura, al tema de la arquitectura, completamente, y se habría orientado hacia youtuber totalmente. Ok, ahí estaría Dolce Placart, que si no la conocéis, dejo su canal en la descripción. Luego tendríamos en el otro extremo, que es un arquitecto que acaba de empezar en youtube, pero que a mí me parece que tiene futuro, Lope de Toledo. Bueno, tiene 970 suscriptores, así que desde aquí os invito a que visitéis su canal, que sí que se ha echado más hacia el lado del arquitecto, aunque esté en youtube. Si os fijáis, pues está en su canal, habla muchísimo de los arquitectos, tiene una una sección de arquitectura en dos minutos, habla de maricondo, aunque acabe de empezar, ya se nota mucho la tendencia de que está más orientado hacia el lado de arquitecto que hacia el lado de youtuber. Y luego tenemos a Ter, que es que Ter es para hacer un análisis aparte. No solo tú dices, mmm, es youtuber más o es arquitecto, está ahí en esa línea intermedia, ella siempre dice que es más youtuber que arquitecto. Realmente la gente la conoce como la youtuber arquitecto, pero es que Ter ha cogido y con su abrumadora personalidad ha metido una tercera pata. Esto, Piero y yo a veces hemos hablado de ello y lo llamamos la teoría del taburete. Es muy sencillo, lo que quiere decir es que cuanto, en cuantas más patas estés apoyado, tu conocimiento y hacia dónde estás orientado, mejor, sin ser un batiburrillo. En el caso de Ter está muy claro que haya mezclado el tema de arquitectura y youtuber, se ha orientado más hacia youtuber, y luego dentro de esa orientación ha metido el tema del famoseo, metido el tema de Kim Kardashian, de Paris Hilton, ahora de Rihanna... Pero también habla en un vídeo que me parece absolutamente brutal, que yo creo que era de esos primeros vídeos, que os voy a dejar aquí el link a ese vídeo porque es increíble, de las aceras de Madrid y porque como arquitecto le producen ansiedad. Menos mal que no paso mucho, porque es que cada vez que paso, cada vez que paso. Ahí está metiendo puramente arquitectura. En uno de sus últimos vídeos ha metido, ha hablado de su proyecto fin de carrera, que yo pensé, por favor, ¿por qué no todos los arquitectos cuando terminan de hacer este proyecto arquitectura que nos lleva a veces años, no hacen un vídeo como este explicando su proyecto? Es que me parece que está haciendo mucho bien, pero sobre todo por quitarse esa etiqueta y porque se entienda que no tienes que renunciar absolutamente a esa etiqueta, que es parte de tu bagaje. Es parte de ti, porque hay mercado. Ahora, el mercado está constantemente en evolución y el hecho de ver a Ter explicando su proyecto fin de carrera como un edificio que diseñó para Kim Kardashian, es que ya hace que lo entiendas perfectamente. En esta banqueta de tres cosas que Ter introduce, es única. Y aquí hablamos del mercado. Hay muchos arquitectos, cada año siguen saliendo arquitectos, la gente no se rime de entrar en arquitectura a pesar de la crisis que ha habido. Entonces, claro, si salen 4000 arquitectos al año, pues ya hay mucho de ese mercado. ¿Youtubers? Cada día más, hay muchísimos. Pero claro, si Ter se hubiera tenido allí, seguramente habría tenido mucha más dificultad en entrar, como ha entrado abrumadoramente en este sector. Pero no, metió el tema de la tercera pata, el famoseo. Para mí, por eso, el mejor vídeo de Ter a día de hoy, os lo voy a enseñar, sigue siendo el diseño de la casa de perros de Paris Hilton. O sea, vaya vídeo en el que mete muchísimos temas de arquitectura con el tema de famoseo muy resaltado, porque habla mucho de la figura de Paris Hilton, y a la vez en el contexto youtuber y con una forma, con una narración completamente youtuber. ¿Por qué te digo que esto hace mucho bien por la arquitectura? Porque de repente nos damos cuenta de que la etiqueta de arquitecto no es todo lo que tenemos, pero a su vez no renuncia a ella. De hecho, ella se está apoyando completamente en su conocimiento de arquitecto, dándole esa visión más youtuber. ¿Y qué tiene que ver esto con el BIM? ¿Y por qué os he hablado de Ter en este contexto? Ok, veamos la línea entre arquitecto y BIM en vender entre arquitecto y YouTube. En el tema de arquitecto y BIM, arquitectos salen al día al mercado muchísimos, salen al año al mercado muchísimos. Dentro de ese desequilibrio, si tú dices soy solo arquitecto, pues tienes muy pocas salidas en el mercado laboral, como ya sabréis, y eso genera muchas dificultades y pues un salario bastante bajo por el tema de que esto es una ley de oferta-demanda. Si hay muchos arquitectos y se demandan muy poco, pues tienes que bajar el precio para que te escojan. Ahora, ¿qué ocurre cuando metes en la balanza el tema del BIM? Pues que el tema del BIM, las metodologías BIM, son algo relativamente nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si yo tengo que coger un arquitecto y sabe BIM y yo en mi estudio tengo muchos arquitectos tradicionales, por así decir, que no saben BIM, y tengo uno que sabe BIM, pues lógicamente ese que sabe BIM, yo quiero que haga BIM porque lo necesito. ¿Qué podemos aprender de TER aquí? ¿Cómo reposicionarnos y acercarnos a la arquitectura? Pues en este caso, una de las posibles soluciones que a mí se me ocurren es hacer como TER. Acercarte a otra pata de ese taburete de tres patas que puedes hacer para no estar totalmente desequilibrado. Claro, porque ¿qué ocurre? Si tú antes eras puro arquitecto, eso dices, vale, hay mucha saturación en el mercado y voy a dedicarme también al tema del BIM, pero ya te vuelcas totalmente al tema del BIM, pues cuando el tema del BIM esté saturado, entonces tienes que buscarte otra cosa. Pues antes de que eso ocurra, vamos a ser como TER y a pensar en otra posible pata. Yo por eso, siempre que alguien me pregunta hacia dónde se orienta con el tema de las metodologías BIM, quiero saber qué trayectoria tiene. Pero si tú tienes una trayectoria ya, imagínate que te has dedicado cinco años a calcular instalaciones, lo único que sería que hicieras algo de BIM orientado al tema de instalaciones y así tendrías esa otra pata mucho más clara y definida y tu perfil sería mucho más polivalente y en el mercado sería algo mucho más singular. Si es que hay muchísimos campos donde se pueden hacer combinaciones con el BIM. O sea, no seamos tan blancos y negros, hay una gama de grises súper amplia y tenéis un ejemplo en YouTube, en este caso con TER y espero que este vídeo os sirva para cuando estéis proyectando hacia dónde queréis que vaya vuestra carrera, pues tener más ideas y más referentes. Y nada TER, si ves este vídeo que sepas que me parece que has hecho un bien por la arquitectura brutal. ¡Chapó!